Suena gordo y empiezo y me meto bien tolin, respiro más flojo del esfuerzo y no estoy sordo Cojo la congoja y la destrozo y me meto al corpo al cuerpo Y del esfuerzo más lastrujo y aún así no me pervierto Escribo en primera persona, egocentrismo seminomo Suena bien, yo lo ignoro, envejecer con cloroformos Con la colonia Paratá y ya me queda poco Con la esdrújula burbuja de esta reluciente lata a la carcasa de este tipo casca Y no es un lapo, es un trapo para babas de pensar que es estramonio Estoy aquí para divertirme, sentirme y desvestirme, ser firme como un firme cuando vengas tú Paro la frente a mi ventana, pues doy por lo que valgo Soy un galgo en este juego, soy de rango, voy a fuego Trabajo duro, esté puro, su música que pretende Soy más maduro, lo aseguro, de la historia que ofende De ti el delfín que suena bien así De lonchitas estrechitas, de los poldo a las clarín El plato rebosa, sobre la mesa suena Es la buena, la fresa, la quema que enfrente posa Metafísica y estética, a la vez un poco sátira Metaposía apática de estas piedras monalíticas Es viernes y digo, se acabó la semana Más habrá, más mañana, por ahora estoy en forma No sé si es por el humo, pero hoy veo nublados Sías grises, ojos calles y aceras mojados Somos esclavos derribados por la sociedad Pero tranquilidad, que redondo es el negocio Y si te sientes sucio, pide y tapa el desahucio Por mi barrio camino despacio Si te ahogas en oxígeno, el antígeno es tu lomo Devoro cuando como y te sangramos como el plomo Historias absurdas nos ocurren cada día Normalmente en primer plano nombramos a un policía Son lagartos azules que chirrían Solo quieren tu dinero, esa es su kriptonita Cuanto más tienes, más quieres Cuanto más quieres, más quieren Y te irás a su despacho a consultar lo que te deben A veces una mamada es suficiente Es lo que toca, ¿no? Y el dinero público se lo gastan en coca Te coloca Aquí fumando mais con oscar y con ales Esta hierba, esta bestia que nos deja a sus normales Nos pasan cosas raras, totalmente reales Como ver una tortuga andando con pañales ¡Jobich en cadena! ¡Sí! ¡Bum, bum, bum!